Si tú no estás mi vida se me va, se me va detrás de ti Si tú no estás mi vida yo no sé qué haré Si tú no estás aquí Si tú no estás mi vida se me va, se me va detrás de ti Si tú no estás mi vida yo no sé qué haré Si tú... Viene así, mi hijita. No se preocupe por mí. Bueno, vamos, pues. Pasa, mamacita. Miejita, yo voy a ir a buscar un carro. ¿Taxi, señorita? Sí. ¿Para dónde van las damas? La dirección de la tía, mami. Ya, un momentico, señor. ¿El barrio Galán? Uy, son como 10 mil pesos. Se queda bien lejos, mi señora. No, no, pero a mí me habían dicho que era menos. No, pues que la realidad de la capital es muy diferente. Entonces. 8 mil pesos y las llevo, pues. Bueno, listo, pero entonces me ayuda con las maletas. Mamá, ¿y qué hicieron las maletas? Ay, Dios mío, mi hijita. Ahí va toda la plata. ¡Ladrón! 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 ¡Atrevido! ¡Me voy a volar! ¡Me voy a volarte! ¡Está parando aquí, hombre! ¡Cálmate, señorita! ¡Cálmate! ¡Ese hijo me iba a robar! ¡No sé, ¿a qué llegó? ¡Uy, la gente! Menos mal que llegó, si no está loca, me mata. Me está echando el ganso de que yo me robé esas maletas. ¡Claro que se las robó! ¡Bueno, cálmate! ¡Mire cómo me volvió! ¿Sabes qué? La voy a denunciar por lesiones personales, ¿me entiende? ¡Sí! ¡Debe ser tanto escuro! ¡Buenos, no! ¡Cálmese! ¡Qué truido! ¡Está oliendo a loco! Señor agente, pero es que yo en qué idioma le tengo que hablar para que usted me entienda, por Dios. Este señor lo que quería era robarnos a mi mamá y a mí. Cuando nos bajamos del bus se nos acercó un tipo que estoy segura era su cómplice. Señorita, ¿se tienen pruebas para demostrarlo? Ay, señor, es que todo el mundo estaba presente, por favor. Señorita, es que eso no es suficiente. No, mire, ¿sabe qué? Aquí está visto que usted y yo no vamos a conciliar nada. Entonces dejemos así, usted se puede ir tranquilo, mamá. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo así que yo me puedo ir tranquilo? ¿Y a mí quién me va a responder por las lesiones personales? ¿Qué? Y la incapacidad y todo eso. Oye, déjese usted tan descarado, hombre. Aprende a respetar. Las lesiones personales pueden darte dos años de cárcel. Pero hagamos una cosa, podemos hacer una cosa. Yo desisto y usted me arregla con un billetico, ¿vale? No, pues entonces me van a tener que meter a la cárcel. Métame a la cárcel porque yo esto no me lo voy a contar. No, 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 mi hijita, por favor. No nos vamos a poner a pelear, ¿sí? Cuánto, ¿qué? Porque es que por Dios, madre, estamos como estamos y nos vamos a poner a traer familia. Dígame, señora madre, yo le pregunto lo siguiente. ¿Dónde vamos a meter a esa gente? No más. Paco, es una obra de caridad. Esas pobres mujeres. Pero, ¿qué, pero qué dice? Por Dios. ¿A usted quién le está pidiendo su opinión, Amparo? Usted simplemente escuche y calle. No más, por favor. Olvídense. Yo no pienso salirme de mi cuarto. ¿Ve cómo se pone la niña, madre? ¿Y qué querían que hiciera? Es mi hermana y está pasando necesidades. Ay, mamita, ¿y será que nosotros no? Bueno, ¿y quién dice que a lo mejor es por muy poco tiempo? ¿Qué, nos vamos a ahogar ahora en un vaso de agua? Oye, pero es que no tenemos ni para el desayuno. Estamos debiendo la hipoteca. Y vea, estos recibos están vencidos hace 15 días. ¿Y quién los va a pagar? Nadie, ¿sí o no? Y nos vamos a poner a hacer obras de caridad. ¿No? ¿A qué jugamos, Paco? ¿A qué jugamos? A ver, niño, niño, niño. ¿No hay derecho? No, no, es que... Por favor. No, un momentico, un momentico. Madre, como cabeza de familia, en este momento voy a tomar una decisión. Sí, de verdad, de verdad. Ni mi prima Rosa María, ni mi tía Esperanza pueden llegar a esta casa. ¡Y punto! ¡No más, no más, no más, no más! Mamá. No se me quede atrás, por favor, que estamos que llegamos, ¿sí? Ay, mi hijita, ya se le pasó el mal genio. No es que sea mal genio, pero usted sabe que yo no puedo con las injusticias. Sí, mi hijita, ya lo sé, pero ¿quiere que le dé un buen consejo en las situaciones que estamos las dos? Pues tenemos que tener mucha paciencia. Yo entiendo perfectamente cómo se debe sentir su merced, pero no nos queda más que la resignación y, como dice el dicho, al mal tiempo, buena cara, mi hijita. Bueno, mami, no se preocupe. ¿Sabe qué? Yo creo que la dirección es allí. Venga. ¿Y yo por qué? Pues porque usted es el sapo de esta empresa. Niño, 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 no es por eso. Es simplemente porque yo, como cabeza de familia, he tomado la decisión. Entonces, vaya, dígale a estas familiares que esto no es hotel. Que se vuelvan por donde vinieron y les dice que después vengan a un almuerzo o alguna vaina. Oye, ¿y tú no es que eres, pues, la cabeza de la familia? Por eso, precisamente, yo tomo las decisiones y necesito un ejecutor. Vaya, hombre, vaya a ver, Lucho, por favor, vaya. No, 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 no mire así, madre, porque, no, 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 de verdad, es que yo hice lo que consideré pertinente en este caso. Entonces, por Dios, no, no, ni más. No me mire así, Amparo. Buenas tardes, Pachita, hermanita. Buenas. Y eso, eh, como, a ver, niña, niña, ¿cuánto tiempo sería? Mmm, primo, pues, todavía no sé. Tengo planeado verme a inscribir a la universidad, buscar un trabajito de medio tiempo y, pues, después ver dónde vamos a vivir mi mamá y yo, porque nos da mucha pena incomodarnos. Ya, 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 ya. Como ustedes habrán visto, la casa es muy pequeña. Nosotros somos muchos. Y la situación, francamente, está muy mala. Sí, tía, pero no se preocupe que nosotros nos acomodamos donde sea, ¿cierto, mami? Sí. Y puede estar segura que la vamos a colaborar con los gastos, por supuesto. ¿Qué cuarto les damos a esta gente, hombre? A ver, cuarto de Chechera es el único que se me ocurre. Claro, ese se puede arreglar. Yo voy a ser breve y concisa, como dice Paco. Comódense donde pueda, pero eso sí les voy a pedir un favor. Que busquen un sitio para donde irse lo más pronto posible para evitar problemas y malentendidos. ¿Soy o no soy Clara? Sí, señora, totalmente. Pero, mire, tía, si esto va a ser para problemas, nosotras preferimos irnos ya mismo. Ay, tampoco, tampoco. En estos casos hay que ser sinceros. Al pan, pañi, al vino, vino y punto. Eh, pienso lo siguiente. Ah, paro, vaya y acomódelas allá porque es mejor tener este cuarto porque qué tal uno en la calle y él no lo quiera. Sí, mami. Pues, en todo caso, muchísimas gracias y qué pena por las molestias. No, 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 no. No, ni más faltaba. De verdad que sí, me da un gusto enorme tenerlas aquí en casa nuevamente. Bueno, esto ya quedó más o menos presentable. Mañana vemos a ver si lo podemos arreglar un poquito más. Ay, muchas gracias, Amparito. Muchas gracias. No hay de qué, señora Esperanza. Y no le paren tantas bolas a ellos que son así. En el fondo no son tan malas personas. Pues, eso sí, como que lo dudo, mi hijita. Por ahora, descanse un rato que yo más tarde las llamo para que bajen a comer. ¿Bueno? Bueno, gracias. Con permiso. Gracias, Par. Esto es el colmo, mamá, que gente tan grosera esa. Ay, mi hijita, pero inténtalos. Esto no debe ser fácil para ellos. Mañana mismo nos vamos de aquí. Ah, sí. ¿Y para dónde? A ver, ¿para dónde? Ay, yo no sé, pero no nos podemos aguantar esta humillación. Sí, no la tenemos que aguantar, mi hijita. Sí, no la tenemos que aguantar. Usted mejor váyase las puertas de su universidad y después veremos qué vamos a hacer. Mami, yo hasta estoy pensando en no estudiar, ¿sabes? ¿Qué? Vea, me consigo un trabajo de medio tiempo, buscamos una piecita y después vemos qué hacemos. Ay, no, mi hijita, no sea tan impaciente, por favor. Usted más bien descanse, viejita, que debe estar la más de cansada. Ay, no, lo que estoy es como muerta de frío, mi hijita. Ay, venga. Aquí esto más o menos la cubre. Ay, bueno, sí. Descanse, mamá, descanse. Gracias. Gracias. Ay, mi hijita, pero no va a desayunar. No, mami, se me hizo muy tarde. ¿Sabe qué, mamita? Hoy se me cuida mucho y si le queda un ratico averigua dónde podemos comprar algo de mercado para traer, ¿sí? Ay, no, sí. Yo le digo a uno de los muchachos que me acompañe. Como el que me he hecho. Hasta luego, mi hijita. Y cuídese mucho, ¿yo? ¡Virgen Santa! ¿Y eso quién mandó? Es la prima de los rojas. Como que llegó ayer. No me diga. Pero esa muchachita sí está como quiere, ¿no? Será presentarle mis respetos. ¡Taxi! Buenos días, señorita. No se va a alarme. Permítame presentarme. Yo soy Hildebrando Martínez. Señor, tenga mucho cuidado conmigo, ojo. No, 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 por favor. Déjeme explicarle. Es que mi empleado me dice que usted es la prima de la familia Rojas y yo soy muy amigo de ellos. Precisamente vengo aquí a desayunar. Sí, cómo me alegro. Ay, cómo me alegra a mí conocerla a usted. Espero tener el placer de verla muy pronto. Sí, sí, señor, pero es que voy de una fan. ¡Taxi! No, 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 Jorge. ¿Cómo le parece? Ahora sí. Se me arreglaron las visitas donde el bagre ese. ¡Mami, mami! ¡Mami! ¿Qué pasa? Y llegó, llegó. ¿Quién? Hildebrando, mami. ¿Estoy bonita? Está divina. Vanidad de vanidades. ¡Paco! Ay, pero ¿cómo se le ocurre salir así? Váyase para su cuarto. Ay, me va a hacer quedar como un cuero con Hildebrando. Usted prefiera a un extraño a su hermano mayor. ¡Qué dolor! ¡De verdad, qué dolor! Bueno, vaya. Vaya a la cocina que su tía está allá. No, madre, yo soy sensible también. Me he quebrado aquí el alma para salvar a esta familia. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Llegó, llegó. Acuérdese de una cosa. Se sienta, muy indiferente con él, pero eso sí, muy distinguida, tal como yo le enseñé. A ver, a ver, hágalo. Diga, señor, ¿será que podemos ir un poquito más despacio? ¿Y es que acaso a la señorita no le gusta la velocidad o qué? ¡Cuidado! Oiga, mamita, ¿a usted qué le pasa? Mire cómo me va a frenar así en seco de frente. Mire cómo me rompió la máquina. No, señor, ¿qué le pasa a usted? ¿No ve que hay un pares? ¿Y qué? ¿Y es que acaso tengo yo que estar mirando dónde hay pares o dónde no hay pares? No, si yo lo que estoy es trabajando, no estoy jugando con el carro de papi. Vean, ¿sabe qué, hermanito? Yo no me voy a poner a pelear con usted. Esperemos que llegue la policía. ¿Qué policía, ni qué ocho cuartos? Si yo no tengo tiempo para esperar. Además, usted tuvo la culpa. Mire, a ver más bien cómo me arregla. ¿Qué? No sea descarado, no sea cretino. ¿Cretino? ¿Ah, cretino? Vamos a ver quién es el cretino. ¿Sí? Oiga, mamita, o usted me arregla el problema o la arreglo yo a usted. ¡Oiga, oiga! No, Tarbán, pero si es que la culpa fue suya, señor. ¿Cuál a Tarbán? ¿Usted no se ha metido? Me ha hecho, me gané las oligarcas. Usted no se meta y si no, también postea ahí. ¿Qué? ¿Qué, me va a pegar? No, pues, sácale, a ver, a ver si está el machito. A ver, a ver. Me salió gallito fino, pues, la mona aquí. Cobarde. Oiga, ¿sabe qué? Gracias, pero dejemos esto así, ¿sí? Niña, pero es que la culpa fue... Así me gusta, mamita. Y usted, monita, págame a ver la carrera y deje tanta escama. No, no existe la más remota posibilidad. No, pues, róbese la plata, róbese la plata. Por eso es que este país está como está. Me habrá dicho, yo me largo el día aquí antes que me toque ponerle la mano a una de estas... Claro, sale corriendo el cretino este. Facilito, ¿no? Haciendo hasta el bravo. ¡Qué gallina! No, mires. Oiga, gracias, vieja, pero de verdad no se debió haber expuesto así de esa manera. Esos tipos son muy peligrosos. No, es más peligroso dejarse. Por eso es que a ellos no hay que tenerles miedo, ¿no? ¿Ve que hacen lo que quieren? Sí, ¿y eso está bien? Sí, muchas gracias y... vieja, chévere. Bueno, chévere. Cuídese, ¿oyó? Chao. ¿Otra vez usted? Sí. Ay, Dios mío, hoy es uno de esos días en los que no debía haberme levantado, me ha pasado de todo. Ay, no. Bueno. ¿Usted estudia qué? Voy a estudiar. Ah, sí, yo también. ¿Y qué va a estudiar? Ingeniería civil. De verdad, yo también. Bueno, mucho gusto. Rosa Emilia Carrillo. Rosa Mariana. No fregué. Encima de todo, tocada ya. Oiga, ¿no será que usted es como mi angelito de la guarda que me está vacilando? Yo no creo. Bueno, en todo caso es chévere conocerla. Buenas. Rosa Mariana. Buenas tardes. para pagarle el arriendo y sí para comprarse ese mejante de vestido. ¿Cuánto le costó? Bastante platica. Es de Buenamarca. En serio, Ricardo, usted es un descarado, viejo. Ya me debe como un millón de pesos. Yo saltando matones y usted dándoselas de niño rico. Ay, fresco, chino, hombre, no se angustie tanto. Mire, aquí todo tiene su explicación. Me compré esta vaina porque resulta que hoy tengo una cita con el concejal Carrillo y usted sabe que en esos casos hay que montarse la pinta, ¿eh? Para dejar una buena impresión, hombre. ¿Y de qué es la cita? ¿De qué es la cita? Pues para que su hermanito mayor se consiga una corbatica en el gobierno, para que usted esté tranquilo, para que se deje de quejar, hombre. Pues Dios lo oiga porque estamos a punto de llegar al desagradable sector de la miseria absoluta, oye. ¿Usted por qué es tan pesimista, hombre? Al doctor Carrillo me lo voy a echar al bolsillo. Claro que eso no es todo. Mire, he estado averiguando obra, vida y milagros del concejal y resulta que es viudo y tiene una hija que según mis informantes es un bizcocho. que si estamos de buena, chino, vamos a matar dos pájaros de un solo tiro y vamos a salir de esta olla en la que andamos tan inmunda, hombre. Así que alégrese y rece por mí para que me vaya bien, ¿no? nos vemos. Y entonces nos vemos en clase. Listo. ¿Qué? ¿Para dónde va? Para mi casa, es decir, para la casa de unos primos donde me estoy quedando acá. Camine, la invito a almorzar. Ay, no, me da una pena con usted. Ay, no sea bobita. Después de que esta mañana prácticamente me salvó la vida, por lo menos déjeme tener una tensión con usted. Es que no hace falta, tranquila. Ay, camine, vea, la invito a mi casa, va, la conoce, almorzamos, ahí está, y después yo voy y la llevo a la suya, ¿sí? Ay, pero es que mi casa es muy larga. No, pero es que nada, no señora, yo nunca acepto un no como respuesta. Bueno, vamos. Ay, tan linda. Sí, y esa en pocas palabras ha sido la historia de mi vida. Ay, yo que me vivo quejando. Ay, tampoco ha sido tan mala. Bueno, a lo mejor esta vez tenemos suerte y conseguimos marido en la universidad, porque a mí eso de estar estudiando sí me parece lo más janto de la vida. Yo no le puedo creer que usted vaya a la universidad no más para eso. Ay, ¿entonces para qué más? Vea, vieja, esta es la quinta carrera a la que yo entro. Lo que pasa es que siempre he escogido mal, pero a lo mejor esta vez contando ingenierito por ahí suelto se me hace el milagrito. En todo caso, ¿cuál es el problema, Rosemilia? Usted es una mujer bonita, buena persona, ¿ah? ¿Por qué no puede conseguirse un hombre fácilmente? El problema, mi querida amiga, es básicamente que los hombres son una especie en vida de extinción, en cambio las viejas se reproducen como conejos encerrados, es que la cual no es tan fácil como usted cree. ¿Sabe que a mí eso sí no me preocupa? Mínimo porque está ennoviada. No, ¿qué le pasa, mi hijita? Yo ya tengo suficientes problemas en la vida como para ir complicándomela más con un hombre. Claro que sí llega, muy de buena, ¿sabe? Muy de buena, ¿Qué le pasa? no, bueno. Perdón, señorita, su papá la necesita en el estudio. ¿Y para qué? No sé, pero no está como de muy buen genio. Ah, vaina. Bueno, ya vengo. no. 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 Ya le aviso al doctor que usted está aquí Bueno, gracias Gracias Buenas tardes Buenas Usted debe ser Rosa ¿Y usted cómo sabe? ¿Por qué me han hablado mucho de usted? Qué gusto conocerla ¿Le han hablado de mí? Sí, cantidades Y la verdad tenía muchas ganas de conocerla Ricardo Díaz Usted debe estar equivocado No, no, no creo ¿Está seguro que no me está confundiendo con otra persona? Segurísimo Claro que si es así, igual es un placer conocerla Tú verás lo que haces con tu vida, Rosemilia Pero quiero que sepas Que es la última universidad que te costeo Entiende, mía Tú no te puedes pasar la vida saltando de una carrera a otra Sí, yo sé, papá Pero ya, deja la cantaleta Que mira que tengo visita y me da pena Señorita Rosemilia Tiene una llamada ¿Me disculpas, papi? Tengo que ir a contestarla Ya lo sabes Es la última oportunidad que tienes Tranquilo, papi Un señor Ricardo Díaz lo está buscando, doctor Ah, sí, sí Háganos aquí, por favor Perdóname la curiosidad Pero, ¿tú por qué sabe tanto de mí? Amigos en común, chismes, rumores Claro que la verdad eso no importa Lo que realmente importa es que usted es mucho más de lo que me hayan dicho No me diga Sí le digo Rosa, le parece muy atrevido de mi parte si la invito a comer un día de estos Yo creo que sí Bueno, por lo menos podría pensarlo, ¿no? Señor Díaz Sí El doctor Carrillo lo está esperando Gracias ¿Seguimos hablando más tarde? Si quiere Bueno, listo, vieja Yo le caigo, ¿qué? En una hora Ok, chévere Chao Rosa María ¿Qué hubo? Ay, qué pena, pero mi papá andaba en plan de ser monas canzón Ay, no se preocupe Oiga, me acaba de pasar una cosa muy chistosa ¿Qué fue? Imagínese que cuando usted se fue, llegó un señor amigo de su papá Y yo creo que nos confundió a las dos ¿Y por qué? Pues yo no sé, porque se puso ahí a hablarme A decirme, dizque, que le habían hablado muchísimo de mí Mejor dicho, es que hasta me invitó a almorzar y todo Ay, no, esos amigos de mi papá son más canzones Todos son unos viejos verdes y decrépitos Qué pena No, no se preocupe que yo maneje la situación como pude Hombre, ¿qué le digo? En estos momentos la nómina del consejo está congelada Están molestando mucho De manera que por ese lado La cosa sí la veo un poquito complicada Pues, qué lástima, ¿no? Pero me dice que es ingeniero Sí, señor, ingeniero Yo precisamente tengo un amigo que tiene una constructora grande Que de pronto nos puede ayudar Se lo agradecería eternamente, concejal Bueno, vieja, me tengo que ir ya mismo ¿Quiere que le acerque a su casa? Ah, no, con que me deje donde yo pueda coger un bus o un taxi Le agradezco Bueno, ahí, ahí, ven Necesito estar al otro lado del mundo en una hora Tráigame una hoja de vida con su nombre completo, su dirección Y un teléfono donde lo puedan llamar Y hablo con este amigo que le digo a ver qué podemos hacer por usted Sí, claro que sí, concejal, gracias, ¿no? Y mire, en lo que le pueda colaborar, cuente conmigo Hágame un favor Yo quedé de hablar con la señorita Rosa antes de irme Es muy raro porque la señorita Rosa salió ¿En serio? Sí Bueno, pues, yo la llamo después Gracias, en todo caso Muy bien Gracias Estoy muy bien No debió desviarse, tan bobita Vamos a ver que ahorita se le va a hacer tarde para todas sus cosas No, tranquila, menos mal me quedaba en el camino Nos vemos mañana en la U Listo Ay, claro que yo creo que no voy a llegar temprano porque esta noche tengo una rumba de aquellas Ay, camine conmigo Ay, no, no, no Ay, bobita, ya le voy a presentar gente, eso va a estar buenísimo No, es que sabe que hoy no tengo como muchas ganas de irme a rumbear En todo caso, gracias Bueno, usted se lo pierde, ¿no? Bien Chao Chao ¿Estás segura que no quiere ir, Rosa María? Sí, vaya tranquila Bueno, que conste Chao Chao Tiene el clásico perfil de la trepadora, ¿no? Su carita de inocencia, su aire de yo no fui su cuerpo La niña está proporcionada a su indudable Que va, Paco, lo que es tan más bueno No habla así, usted paga un camino Señores, yo pienso lo siguiente Si esta... Niño, niño, niño Si esta niña consigue marrano, por decirlo así, para que la traiga a la casa en cuestión de 24 horas ¿Qué pasará en una semana, unos meses? No echa a la casa, verá Miércoles Qué peligro, ¿no, Paco? ¿Qué hubo, Chino? ¿Qué hubo? ¿Cómo le fue? Pues por un lado mal, pero por el otro divinamente Bueno, empecemos con las malas noticias No conseguí el trabajo con el concejal, pero El pisco dijo que me iba a recomendar con un amigo de él que supuestamente tiene una de las mejores constructoras aquí en Bogotá ¿Y eso le parece malo? Hombre, lo que pasa es que yo tenía otra idea en la cabeza Yo lo que quiero es una corbatica en la administración Uno de esos trabajos en los que se hace poco, pero se gana buena platica ¿Usted sabe cómo es la vaina, no? Qué berraco Bueno, ¿y cuál es la buena noticia? Que conocí Póngale cuidado Conocí a la hija del concejal, Chino No, no, no Y para mí que hubo química, de una Ya va a empezar con sus fantasías de animadas de ayer y él En serio, tigre, en serio Mire, estuvimos hablando y yo le vi en los ojitos que esa niña quiere jugar el chico conmigo Es que esa hembrita cae, de verdad, cae porque cae En serio Tigre, créale a su hermano mayor, hombre Entonces, ¿para qué me tiene? Oiga, si lo hubiera visto De vena, de vena divina la china Además, dulce, tierna, súper, súper, súper sexy ¿Sabe qué? Creo que me volvió a enamorar Si no estoy mal, es como la tercera vez en esta semana Y yo tengo la culpa de que Dios me haya dado este corazoncito tan grande, hombre ¿Sabe qué? Yo mejor me voy a trabajar Mejor dicho, mami, es que usted no se imagina a ese hombre tan lindo Tan elegante, tan seriote Como un puro artista de cine, ¿eh? Cuenta Ah, sí Y su merced, ¿por qué no le aclaró desde un principio Que no era la persona con la que él pensaba que estaba hablando, ah? Bueno, en un principio, pues, porque él no me dejó Ah, sí ¿Y después? Porque Ah, mami, porque me gustó el jueguito Como si ese hombre tan lindo, tan elegante De verdad estuviera interesado en mí Ay, mamita No le ponga dobradillo a esa imaginación Y ya verá a dónde va a llegar, ¿ah? Ah, no, mami Hola, Jimenita, ¿cómo estás? Hola, Ricardito Mmm, bella como siempre Gracias Divina, estás divina Ven, siéntate Aquí en esta mesita que tengo reservada para nosotros La mejor del restaurante Como te puede dar cuenta Ven, préstame esto Oye, ese perfume ¡Precioso que es! Mmm, de secreto Ven, siéntate, siéntate Hola, Ricky ¿Cómo estás? Hola, Josefina ¿Cómo estás? ¿Ah, cómo te va? ¿Qué haces por aquí? ¿Cómo estás? No, no No estoy tan bien como tú ¡Imbércil! Ah, ¿usted se conoce? Ay, no sea cínico, no sea miserable Esta era la cita de negocios que tenía Ay, no, mi amor, es que tengo algo importantísimo que hacer Por favor, por esto, usted me dejó me cuidar Exactamente, sí, sí, sí ¡Qué negocio, qué negocio! Mire, ¿sabe qué, Ricardo? Olvídese de mí Es que no se le ocurra llamarme porque no respondo Pero un momento, un momento, calmémonos, sí, calmémonos Aquí, aquí, obviamente, hay un malentendido ¿Por qué no nos sentamos los tres a la mesa? Y conversamos como si fuéramos gente civilizada No, 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 nada de mesa Por Dios ¿Civilizada? Sí, civilizada ¿Quieres saber lo que es civilizado? Esto es civilizado Adiós Eh, pues, está loca De verdad, está loca La conozco hace, ¿qué, dos, tres días? Y ni de... Es que no sé... ¿Sabes qué? ¿Usted me dio la cara de tonta o qué? ¡Cretino! Pero, Jimenita, ¿qué pasa, favor? No, no te vayas a ir, ¿sí? Por Jimenita, pa... ¿Mujeres? ¿Para cómo, por favor? Pájeme la falta La tengo ocupada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque el señor dice o qué? Bueno, caray, ya basta Que ni siquiera durante la comida Podemos tener paz, ¿ah? Ay, ¿por qué no nos avisaron Y les hubiéramos ayudado a servir? Ay, viejita, siéntese Yo le voy a servir a su casa No, 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 viejita Siéntese hasta que yo le sirvo Paco, me hace el favor, ¿se corre? Claro, mucho gusto Siga, mamacita Gracias Buenas tardes Por ejemplo, me hace la sensación Beleza Depensa Alejandra Viejita, camine como vamos afuera. Ay, pero ¿por qué, mijita? Porque la quiero invitar. Ay, no, pero es que salirá a estas horas. Esperanza, hágale caso a su hija. ¿Qué? Mire, yo me muero de la pena con ustedes, pero como les dije ayer, la situación económica está bastante complicada. Y es mejor ser muy claros en ese asunto. Ya tienen su cuarto, pues, por eso no hay ningún tipo de problema. Pero sí sería mejor que ustedes hicieran su propio mercado. Mami, aquí hay comida para las otras. ¿Pero? Permiso. Sí, gracias. Mami, Sumer se puede decir lo que quiera, pero es que mañana mismo, a primera hora, recosemos nuestras cosas y nos vamos de esa casa. Ay, pero mijita, por Dios. Ay, mami, pero nada. Lo que nos hizo esa gente no tiene justificación. Es una grosería, una humillación que no estoy dispuesta a soportar. Sí. Camine más bien, mami. Yo soy los ojos, mis queridas damas. Esta sí que es una sorpresa. Por favor, acompáñenme. ¿Qué pasó? ¿La puedo contentar o no? No, que si la hembrita anda súper histérica. Oiga, ¿por qué todas las mujeres serán tan dramáticas? Porque dar con una joya como usted debe ser todo un calvario. ¿Será entonces usar el plan B? Darle contentillo a la otra. Représteme mi celular. ¿Otra vez? No jodas. Sí, no. Se trata de un asunto de vida o muerte. Presa. Maldita sea. Está bien, pero este me lo paga usted. ¡Qué fresco! ¿Y por qué no mejor se va al apartamento tranquilo y se deja de meter en tantos problemas? Bueno, al fin qué. No ve que precisamente estoy tratando de solucionar un problemita. Preste a ver, hombre. Está bien, pero no se demore. Tranquilo, Bobby, tranquilo. 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 Josefina, Ricardo, no más a colgar, ¿sí? Por favor. Entonces se vino a estudiar. Sí, señor. Por ahí dicen que la gente que estudia triunfa. Eso es lo que yo siempre le estoy repitiendo a Rosa María. ¿Y es que su merced tiene dudas? No. Lo que pasa es que esta juventud de hoy en día le ha entrado la ventolera por trabajar así. Mami, no es ventolera, es pura necesidad. Estamos recién llegadas a Bogotá y aquí la vida es muy costosa. En eso Rosa María sí tiene absolutamente toda la razón. Además, yo no veo cuál es el problema de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Hay mucha gente que lo hace. ¿Y es lo que su merced quiere? Pues un trabajito de medio tiempo sí me ayudaría mucho. Además, yo tengo todas las tardes libres, ¿cierto, mami? Sí. Qué maravilla. Se sentó en el puesto que era y está hablando con el hombre que le corresponde. porque yo la puedo ayudar. ¿De verdad? De verdad. Miren, le voy a dar una tarjeta. Cuando tenga un fratico, se pasa por allá y conversamos, miramos a ver qué se puede hacer. Me encanta ayudar a la gente que le gusta superarse. Ay, ¿será que le pasó algo? Sí, mi hijita. Pues que se arrepintió. No, tan chistosito. Ay, ¿qué hago, mamá? ¿Lo llamo o qué? Ya, me lo busque, lo haga lo que le dé la gana, pero usted se quieta que nos tiene mareados, ya. Cuéltela, negro gruto, hombre. ¿Será que puedo oír el compromiso de este deportivo, por Dios? Oiga, ¿y usted por dónde andaba, joven? Dando una vuelta, mamá. ¿Una vuelta dónde? Por acá por el barrio. Adivinen a quién vi. A Idel Brando comiendo con mi prima Rosa María y mi tía Esperanza. ¿Cómo les quedó el ojo? Así que, hermanita, vete preparando para que te den otra vez con esos rulos puestos, ¿oíste? Ay, ay, ay. Buenas noches. Ay, menos mal que llegaron. Porque hay algo que es bueno que aclaremos en este mismo momento. ¿Qué sucede, Pachita? Esperanza, parece que ustedes no han comprendido que en esta casa hay ciertas normas de comportamiento. Y en eso sí no estamos dispuestos a transigir. Esta es una familia decente, como se habrán podido dar cuenta. Y nosotros jamás hemos dado pie para murmuraciones ni de los vecinos ni de la gente, ¿cierto? Sí. Y a mí, francamente, me parece muy incómodo que Rosa María llegue en el carro de quién sabe quién al día siguiente de llegar a Bogotá. Perdón, tío, ¿usted a mí de qué me está hablando? No, niña, no. O sea, haga la boba que usted sabe muy bien de lo que estamos hablando. Si no, vamos hablando en inglés. A mí no me parece bien tampoco que usted le esté coqueteando de una manera tan evidente el de Brando. No, pero, Dios mío, ¿qué es esto, por favor? Por si no se han dado cuenta, entre Ilde Brando y Griselda hay una relación bastante, bastante respetable. Hay que ver cómo está mi muchachita, ¿no? Está destrozada, está llorando, parece un trapo. Definitivamente a ti está muy claro que nosotras no somos bienvenidas en esta casa. De manera que no se preocupen más porque hoy mismo guardamos nuestras cosas y nos vamos de aquí. Porque lo que sí no me voy a aguantar, un momento, mamá, es la agresividad, la grosería y la paranoia con la que nos han estado tratando desde que llegamos aquí. No sé quiénes han creído ustedes, pero me parece el colmo. Y lo que somos nosotras, nos vamos de aquí. ¿Qué tal esa gente, mamá? ¿Pero qué se estarán creyendo, por Dios santísimo? La culpa es de nosotras por habernos quedado, claro. Pero, mi hijita, usted tampoco puede tener ese genio tan volado. ¿Qué, qué, mami? No me diga que usted se va a poner a defenderlos. Mamá, usted misma se dio cuenta de esa señora con el absurdo que me salió. ¿Qué tal yo pararle bolas a un viejo de esos? Ay, lo que pasa, mamita, es que a veces las cosas parecen ser lo que no son. Venga, mamita. Respóndame una cosa con el corazón. A su merced de verdad le parece que nosotras vamos a estar bien acá. Ah, pues... Mami, mira este cuartico, apenas cabemos las dos y ¿qué me dice de mis primos? Podrán ser muy familia y todo lo que usted quiera, pero desde que llegamos no han hecho sino agredirnos. Es que está claro que no nos quieren acá. Sí, pero, mi hijita, tenga en cuenta que nosotras fuimos las que llegamos aquí y que eso a veces resulta incómodo. Por lo mismo, viejita, yo lo último que quiero en esta vida es convertirme en la carga de alguien. Bueno, y entonces, ¿para dónde nos vamos a ir, mi hijita? ¿Para dónde? No sé, no sé. Para un hotel, para donde sea, pero menos aquí. ¿Qué? ¿Qué? Muchas gracias de nuevo y nos disculpan la molestia, ¿no? Vamos, mamá. Oiga, la gente sí es desagradecida, ¿no? Qué dolor, ni dar las gracias, hombre. No, y lo mejor del cuento es que las que se ponen bravas son ellas. Ay, lo que hay que ver en esta vida. ¡Taxi! ¿Para dónde van? Vamos para un hotel, señor. ¿Como qué clase de hotel, monita? Uno que sea bueno, pero no muy caro. Vamos a ver. ¿Sí? Colabóreme aquí, hágame el favor. Ay, gracias. Camino, mamacita. ¿Entonces qué, mi amor? ¿Vamos? Ay, Ricardo, usted no ha entendido que usted está castigado. Ay, mi amor, pero si ya te expliqué, ¿ah? Ven, vamos y nos reconciliamos bien rico. ¿Ah? Bueno, ¿y dónde es? Aquí nomás, aquí, aquí es el que tica. En uno de esos lugares, ay, Ricky, tú sabes que a mí no me gusta. Ay, gordita, pero este es un hotel chévere, este es un hotel decente, discreto, ¿ah? ¿Estás seguro? Pues ven y lo compras con tus propios ojitos. Bueno, pero, pero vamos, pero eso sí, rapidito, porque no me puedo demorar. Ay, mi amor, mi amor, eso lo discutimos por el camino, ¿ah? ¿Cuánto tiempo piensas estar en el hotel? Por ahora, dos días. ¿Te das cuenta que este es un hotel súper, súper chévere? Tú tienes que confiar en mí, corazoncito, ¿ah? ¿Cómo se te ocurre que yo te voy a meter por allá cualquier chuzo horrible, ¿sabes que pensándolo bien mejor vamos a mi apartamento? ¿Pero qué? Si me dijiste que tu hermano estaba allá. Sí, pero es que me acordé que él esta noche se demora. Ven, ven, vamos. No, 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 mira, 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 ¿te pasa algo? No, no, a mí no me pasa nada, ¿cómo se te ocurre que me va a pasar? Pero es que te has puesto pálido, mira, además me dices, vamos para allá, vengo para acá y ahora me dices que eres el hotel. Vamos a estar mucho más cómodos en mi apartamento, ¿sabes? Señora Esperanza, siga. Mire, señor, yo me muero de la pena, pero ¿quién lo mandó pagar el taxímetro? No se me vaya a poner complicada, mona, que yo no quiero problemas. No, ni yo tampoco, por eso mismo miremos cuánto marcó el taxímetro, comparamos con la tabla y le pago. Pero no le digo que yo apague el taxímetro. Ah, problema de quién. No, mami, tranquila. Rosa María, mi hijita, usted no se puede poner a pelear con toda la humanidad. ¿Qué tal que un día de estos le salga una persona más brava? Entonces, ¿qué va a pasar? No, mami, es que uno no se puede dejar, y mucho menos en esta ciudad, ¿qué tal? Mamita, saque la plata que hay que dejar en un depósito, ¿sí? Sí, mi hijita. ¿Me tengo que quemar, señora? Ay, sí. Rosa María, mi hijita. Señora. Venga, que tengo que decirle una cosa. ¡Venga! ¿Qué pasó, mami? La plata no está. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Desapareció! ¿Cuál que se desapareció, mami? Sí, se la robaron. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? Sí.